Y desde Puerto Marlonado, ilusión, firma producciones. Bye, lady, lady. Bye, bye. Bye, bye. Piénsalo un poco, compréndelo. Como el árbol ya se enojas, así está mi corazón. Pero no vuelvas, no, no, ya no. Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas. Y así lo entiendo. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas. Y así lo entiendo. Hoy mis recuerdos no son por vos, tan solo quedan las secuelas. De aquel amor, pero hoy no sufro, no, por lo que fue. Hoy aquí vivo en mi presente y así me quedaré. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Porque te has ido, ya hace tiempo, ahora te vas. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo. Y así lo entiendo Porque te has ido Y hace tiempo Ahora te vas Y así lo entiendo Y así lo entiendo